¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y en este vídeo, amigos y amigas, estamos en el mapa de canal Vamos a ver qué podemos hacer, amigos y amigas Me he decidido pillar a Flores porque es un personaje que suelo utilizar bastante, bastante poco Así que nada, vamos a ver qué tal sale esta partida con este personaje Y vamos a ver qué pasa, ¿no? La verdad que los primeros lagazos por la putísima cara porque es que no tengo nada abierto, solo el Google La verdad que es impresionante, tío Suele pasar, ¿eh? Eso, por lo menos en mi PC Se suele, cuando grabo, tío, se suele, no sé, suele marearse un poquito Ojo porque esa puerta creo que está abierta, ¿no? Sí, no me gustaría Vale, sinceramente me he cagado un poco, la verdad Porque reacciona tarde Y no creo que me mate el pavo Vamos a tirar aquí el dron de Flores, gente, ya que lo tenemos Y ya que esa puerta está abierta, casi al 100% Sí, está abierta, perfecto Vamos a, vale, está mute Ok Vale Vale Vale, esa es esa y la de abajo Ok Vale Tengo uno a mi izquierda Muerto esto Muerto el otro Aguanta, 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 aguanta Chill Chill, chill, chill Vale Moved Vale Vamos, un segundo, un segundo, no entras, bro No entras, ¿por qué entras? Al fondo Al fondo, al fondo, al fondo Superlock Le pusea Vamos Sí señor Nice, gente, qué buena La verdad que le he, bueno, le he decidido pusear Aparte de porque me he columpiado Porque me apetecía matarlo Y porque sabía que no tenía balas Y estaba recargando Y se había echado para atrás justamente para eso Así que la verdad que muy buena ronda, ¿eh? Me ha gustado, la verdad Le hemos hecho un buen puse ahí interesante Y bueno, lo que iba diciendo Que ya se ha publicado todo Ya se ha hecho oficial todo Ya habréis visto todos los vídeos O por lo menos Yo los habré publicado Así que sí Lo que estáis viendo en la estatería Es el valetín Que subía al canal Del unboxing De todo lo que envió Ubi Lo que estaba escondiendo todo el rato Que estaba justo aquí arriba En la estatería Que no se podía ver Y muchas veces lo tenía abajo Y iba a grabar el gameplay y tal Y lo cambiaba todo súper rápido de sitio Porque por supuesto Antes del día 7 No lo podíais ver Así que bueno Ya por fin Se queda ahí para siempre Ese va a ser su sitio Y la verdad que está bastante, bastante guapo Sinceramente me hizo muchísima ilusión Cuando me lo mandaron, la verdad Espero que os hayan gustado Todos los vídeos que haya hecho El Repo 6 Extraction Ya sabéis que voy a intentar subir Contenido diario de ese juego A partir del día 7 hasta el día 20 Que es cuando sale el juego De manera oficial para todas las plataformas Y como digo pues Sinceramente Sin más Estoy súper contento Estoy súper entusiasmado Por este nuevo juego de Ubi Por este nuevo proyecto Por esta nueva vía De crear contenido dentro del canal Y sinceramente estoy súper motivado Espero que os hayan gustado los vídeos Estoy grabando esto El día 6 de noviembre No sé cómo habrán salido No sé si os habrán gustado Si no Pero yo espero que sí Yo tengo fe de que sí Y creo que va a ser algo Bastante, bastante fuerte en el canal Y sinceramente que yo estoy súper motivado Con todo Porque me gusta muchísimo el juego Es un juego que me gusta muchísimo Es un juego Que, joder Es bastante, bastante diferente Teniendo en cuenta Aunque estén todos los mismos personajes Que Remus It Es un juego bastante, bastante diferente Principalmente porque es un juego PvE Y, joder Está muy guapo, la verdad Está muy guapo Sinceramente Yo estoy muy contento Con Remus It Extraction Me parece un juego muy tocho Y la verdad que estoy súper feliz Súper feliz de De haberlo probado De que Ubisoft me haya dado la oportunidad Y Y nada, tío La verdad que súper contento Y daros las gracias También a vosotros, ¿no? Por 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 eso, ¿no? Por Por realmente llegar hasta ahí ¿No? Eh Llegar al momento de que Ubisoft Pues me dice Oye, mira Te gustaría probar este título Tal, no sé qué Es la polla, ¿sabes? Literalmente Es la putísima polla, la verdad Y lo hago encantado, oye Vale Tenemos aquí Vamos a tener aquí a la misma Aila, ¿eh? Yo creo Vamos a tener aquí a la misma Aila Así que lo que vamos a hacer, chavales Vamos a dronearla Porque vamos a tener a Aila En las escaleras rojas, yo creo Cien por cien Vale, tenemos ahí un mute Vale, tenemos ahí a Aila Vamos a dronela ¿Me estás diciendo de verdad que el pavo Se iba a meter a puntos rápido? Wow Impresionante, la verdad No, no pasa nada por la Twitch La verdad, yo me pensaba que se iba a meter para roja O que iba a pelear a la Twitch o lo que sea Por eso he buceado la ventana Pero no Eh, literalmente el pavo se iba a meter a puntos Yo iba a saberlo y por supuesto no entro Eh, por la ventana Pero la madre que lo parió, que es el random, ¿no? Bastante, bastante el random Ojo a la finca, ¿eh? Buena piña Eso creo que se lleva uno Perfecto Vale Tiene otro en puente, diría Un pasillo largo Buen droneo, ¿eh? Por parte de la Twitch Ok Confío, confío en la finca Me gusta, ¿eh? One on B, one on B Vigil on B Lo tiene detrás del server Otra piña se lo carga Vigente server, vigente server Vigente pompe, finca Está literalmente Ah, no tiene piñas Qué putada Está uno detrás de la bomba, bebé, tío Buena, Rufrag Eso es ¿Puedes tirar el chute, amigo? ¿El chute? A lo mejor no tiene chutes Oh, se mete a reanimarlo Con toda su polla, tú Hostia puta Qué buena Pues no saben ni cómo ha salido eso Pero bastante nice De la one side Behind the bomb Está detrás de la bomba No le puséis, no le puséis Coge planta ¿Vale? La tienen, ¿eh? Sí, la tienen Buenas, sí, señor Buenas, chavales Sí, señor, la verdad Estoy muy contento, ¿eh? Estoy muy contento He empezado el 2022 con muchas ganas Con mucha motivación Con el LR6 Con el Rebus H-Extraction Yo espero que todo vaya bien Espero que todo salga bien Si no, pues seguiremos peleando Seguiremos intentándolo Seguiremos luchando ¿No? Por lo que queremos Por lo que quiero Por lo que deseo Y por lo que empecé en YouTube ¿No? Que literalmente Bueno, a ver Por lo que empecé en YouTube Ya sabéis cómo empecé en YouTube Pero desde que empecé Y desde que supe Que esto realmente me gustaba Siempre me Siempre, joder Mi mayor sueño Por así decirlo En mi carrera Como creador de contenido Siempre ha sido Pues eso Los 100.000 suscriptores Siempre me ha encantado llegar Bueno, me hubiese encantado Y me encantaría Llegar a esa cifra Y lo voy a intentar este año Lo voy a intentar este año Si no se da Pues será el año que viene Y si no el siguiente La verdad Yo estoy súper motivado Por todo Y veremos a ver Qué tal va Sinceramente Pero bueno Veremos Veremos a ver qué tal Bastante, bastante bien ¿No? Gente 2-0 Muy contento Sinceramente La finca está jugando Bastante, bastante bien Yo, pues bueno Juego agresivo Ahí sin tener que jugar agresivo La verdad Pero lo que os digo No sabía que Que el Muti iba a hacer eso Sinceramente Pero bastante, bastante bien La verdad Bastante, bastante bien Vamos a ver qué hacemos Chavales Van a estar en la misma zona No creo que sean tan masocas ¿No? De ir a una tercera ronda A la zona de server Pues sí Van a ser tan masocas De que sí Vale, pues entonces Lo que vamos a hacer Gente Mira, parece ser Que ya no van a jugar Con un Muti aquí Con escudo Igualmente Podríamos Como no juegan Con ADS Y tal O eso diría Le podríamos tirar Un pepo de as Y cargarnos ese Ese escudo Bastante, bastante rápido No sé por qué Me he pillado una as La verdad Pero bueno Ya que estamos Pues juego con ella Pero bueno Vamos a llevar cuidado Con el spam pick Este, gente Ojo Vale Fíjate dónde dispara ¿Sabes? De primera Eso es lo que pasa Porque no sé A verte dónde está La ventana La verdad Vale Perfecto Vamos a llevar Cuidado por aquí Un poquito La puerta esta Vale Nada Me gusta Ok Perfect Tenemos ahí un castle No sé por qué Abres eso del tirón Ya Ojo con eso Tengo drone aquí Tengo drone Impresionante Vale Pues no tenemos La puerta Ojo la ventana Castle Perfecto Me gusta Vale Pues vamos a entrar ya El tiri Aquí no tenemos a nadie Ok Vamos a entrar ya El tiri Porque lo que es abrir No vamos a poder hacerlo Vale Vale Creo que tengo uno En las escaleras Puede ser No No te dan a ver En las escaleras Han vendido todo esto Pues podríamos tomarlo No Vale No No ¿Qué haces bro? Hostia puta La finca Tío De verdad Que puto pringado Loco En serio ¿Cómo te puedes ¿Cómo literalmente Puedes tener Hostia puta Tú Literalmente La finca va de lado Brother No me lo podría llegar a creer No me lo podría llegar a creer Tío La madre que la parió Bro Menos mal que vamos a ganar Esto deberíamos Pero la madre que lo parió Brother Dios santo Bro ¿Cómo podéis tener eso? Están pocos reflejos Y literalmente No sé Tío No sé bro Super random ¿Sabes? Literalmente Hace 20 segundos Estoy diciendo Que la finca está jugando Está jugando bien Y literalmente 30 segundos después Pablo acaba muriendo Por la puta finca Y le pega un ruagueo Que flipas bro Es que parecía retrasado No me jodas tío A saber Menos mal que hemos ganado Si no me he tiltiado mal Quiero decir No me toques la polla ¿Sabes? Buena buena gente Buena Buena Bastante bastante Va Venga A ver ¿A quién nos pillamos ahora tío? ¿Podrían jugar con Bandit? Sinceramente Solo Hay ni idiota La verdad que sí Eres bastante idiota Sinceramente Nada Que es broma hombre Que es broma coño En verdad no ¿Sabes? Tremendo imbécil La verdad Bueno Pillamos un Eko Y aseguramos esto Llevo muchísimo tiempo Sin jugar con Eko La verdad Y eso es que me cunde Muchísimo jugar con Eko Eko me parece un personaje Muy tocho Eko me gusta muchísimo Como personaje La verdad Mira Tenemos un Kaiz Perfecto Y Mira Le vamos a poner En el pago Para que se confíe Es algo que te quiero decir Para que coja Para que coja confianza Y esté contento Hay que mantener a la tropa Contenta Gente Eso es lo más Importante de todo esto Así que bueno Vamos a salir Veamos Vamos a reflejar esto Me gusta Vamos al lío Vale Vale Vamos a abrir A ver Vale Perfecto Pues nada Pues tenemos drones puestos Drones listos Tenemos rotaciones hechas Perfecto La verdad Falta algo Por reforzar Esto no hace falta Realmente Bueno Aunque esto Si que lo podríamos Reforzar La verdad Si eso No vale No quieres reforzarlo Ok Vale Perfecto Si vais a jugar ahí No lo reforzo Sin problema Esto si que lo voy a reforzar Con vuestro Bueno en verdad No Si Se complique las cosas O algo ¿Sabes? Vale Perfecto Ahora si que le vamos a dar Caño Va gente ¿Dónde tenemos los drones? Tenemos un drone por aquí Y otro de aquí Me gusta Vale Bien No son malas Las posiciones de drones Que tenemos Podríamos dejar esto por aquí Vale Podríamos dejar esto por aquí Y mientras tanto Pues chequear un momento Cámaras No han ni respaneado ahí Ni aquí Han respaneado en Al fondo Vale Ya los tenemos esto Podría salir Ahora mismo Ah voy a jugar Coño Que mala suerte Porque soy malísimo Y encima me montan Bro El puto Zerma Entró la peleando aquí Soy muy malo Gente Nada Mala mía No debería haber jugado eso La verdad que mala mía Teniendo los drones Y todo como los tengo Tío Ha sido trolleado La verdad He tirado una ronda Tomás por saco Sinceramente por mi parte Pero bueno Me he motivado gente La verdad He visto ahí Ese caramelito Y me lo puseo fácil He's open ¿El kite? ¿Qué pasa con kite bro? ¿No pone las cargas? ¿O cómo? Nada He trolleado gente La verdad He trolleado He trolleado Bastante trolleado La verdad Voy a mirar el drone He's drowning you El lúcio Oh, he's drawing shade He's drawing shade Be careful shade Pueden estar dentro de ese Ahí está Pueden estar plantando Ahora mismo Oh, chú, chú, chú Chú, chú Oh, y ese C4 No era malo Buena, bro Sacada, hermano Tengo que recargar Buena Buena los guiris Una vez más Los guiris La verdad Que lo hacen bastante Bastante bien Vamos a espotear Ya sabemos que está ahí Vale Lo tienen, eh Lo tienen No tienen que pusear No tienen que hacer nada Lo tienen Está jugando con la pipa Este pago quien se cree Literalmente Vale Le carga en spot Bien Spot Perfecto Lo tenemos ahí Literal Tienen que aguantar Incluso O le podrían haber ganado el pick Disposure No es mala No es mala la posición que tiene La tienen ganada, eh Te lo digo Buena, sí, señora ¡Gente! Espero que os ha gustado este vídeo Apoyaros con un fuerte me gusta Si es así También suscribiros al canal Que es totalmente gratis Y la verdad Que me hagáis un fuerte apoyo Si lo hacéis Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao, chao, gente! Muchas gracias por el apoyo Nos vemos Adiós, adiós